Bienvenidos gente de nueva review de un mod para Minecraft para la versión 1.16.5p chicos para que te necesites a tu mundito pequeñito P de Minecraft Si, 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 pero vamos chicos, empezamos con la review del mod Bueno gente de esta oportunidad vamos a probar un mod que la verdad a mí me llamó demasiado la atención Es un mod basado en el famosísimo juego de Bloodborne Un mod que la verdad para mí está muy bien hecho por cierto estos son los mods Una cosa que tengo que decir es que los mods de este mod salen por las noches Creo que no lo he visto durante el día pero si por las noches como pueden ver Uy lagazo chicos Ok chicos como decía estos mods salen por la noche verdad por esa interrupción de la edad Y como pueden ver aquí nos trae un montón de armas aquí un montón de cosas la verdad Un nuevo material que vendría a ser este y este que este creo que se consigue minando No estoy muy seguro pero este socrapteo como pueden ver es demasiado complicado Un poquito diría yo caro Pero la verdad es que sirve bastante bien porque los mods que te trae esto es Uff para, es parecido al mismísimo juego de Bloodborne La verdad Nunca lo he jugado, lo he jugado una vez creo nomás y no soy tan fan Pero si sé que es demasiado difícil Ok chicos ahora si vamos a ver algunas cosas como por ejemplo estas 4 que por cierto son las de acá Una lámpara que la verdad te trae este mod Un nuevo mineral y estas flores que creo que será del mismísimo juego Y esto bueno este es el nuevo mineral pero lo más importante es esto Que vendría a ser como la mesa de trabajo como pueden ver su crafteo es así Y esto bueno se consigue así es la verdad bastante caro la verdad Pero bueno todo sea por el bien del mod como pueden ver aquí tiene ciertas cosas Ahorita también voy a explicarlo como se hace cada una de las cosas Ok chicos para hacer este mod rápidamente vamos a hablar primero en lugar de las armas Que como pueden ver cada uno tiene su crafteo la verdad Como pueden ver bien clarito ahí tienen crafteo medio como que raro Y estos crafteos básicamente se consiguen de la siguiente manera Como pueden ver son piezas de ensayo necesarias para crear estas armas La verdad es un poco caro también hay que decirlo Pero estas armas la verdad sirven bastante ya que estas armas las podemos mejorar Como básicamente agarramos estos 3 estos 4 que diga objetos Como los conseguimos bueno esto básicamente lo he visto y solamente se consigue Matando a los monstruos que sueltan por ahí los voces creo específicamente Como pueden ver este es el nivel 1 lo podemos hacer hasta 3 3 veces nada más y luego no nos dejara Ahí tenemos que usar este tipo de sangre que supongo que es de nivel 2 O espérense un momento me falta uno de nivel 1 creo Para 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 va ahí está Ahora quitamos este y ponemos los de nivel 2 Como pueden ver solo se puede 3 veces y luego ya no me va a dejar O usamos el de nivel 3 y así lo hacemos otras 3 veces que me estoy confundiendo Y ya por último no me va a dejar y la última es de nivel 4 Cuando tenemos nuestra arma tiene más 10 de ataque O sea prácticamente bajamos demasiado Ok chicos como pueden ver este debería ser el traje del mod La verdad es que su grafito es así No creen que salga tan rentable y digo por este material básicamente Que tal vez sea porque esto se consigue creo esto te lo dropean los mismos mobs que vas matando Y esto también es muy interesante que tiene su privadas armas O sea no todos espadas etcétera excepto la molotov La molotov no tiene gracia o por alguna extraña razón Y bueno chicos básicamente así esto es lo que va a proteger esta armadura La verdad no es mucho la verdad Obviamente es solamente cuero así que no espero mucho tampoco Y también este pequeño arquito que la verdad Uff el diseño me gusta bastante de este arco Quiero admitirlo que el diseño me encanta Hola si llegas hasta aquí te invito a que te suscribas De esta forma me apoyarías mucho y te pedirías a mi a crear mucho más contenido Así que suscríbete y activa esa campanita Para que no te pierdas ninguno de mis videos Ahora si disfruta con el resto del video Y como últimas armas chicos tenemos estas 4 que es un cañón Como pueden ver es una mismísima bazooka Y su crafteo creo que no tiene Supongo que se conseguirá en dungeons Esta armita que como pueden ver es como una cadena Prácticamente tiene rango creo yo Quiero ver si tiene rango Ok no tiene rango Bueno si tiene un rango pero no tan alto Como esta arma de acá que ese si tiene un rangazo por cierto Ese si tiene un muy buen rango Es demasiado rango por cierto El rango que tiene esta arma Y esta belleza de arma que fue la que me llamó bastante la atención Que es como una sierra Escucha chicos que gores este juego Yo recíbo pasamos al último Pero no por eso lo menos importante Que vendría a ser las bestias de este mod La verdad es que estos aparecen en la noche Como pueden ver son todos creo yo Los monstruos del juego de Bloodborne La verdad creo que esta vez que viendo esto creo que me lo voy a jugar La verdad no se Quizá me lo voy a prestar Todo esto por cierto aparece en la noche Ok tenga mucho cuidado en la noche Ahora la noche sería mucho más peligrosa si esto aparece Por cierto son albianos no se porque se miran así Y ahora si vamos a pasar con los siguientes Mothpets Chicos que no tengo mucho No tenemos mucho tiempo Ahora si vamos a ir con este Guzman Un rabido Un perro rabioso Un tindó Un carrion Un crow Ok son Ok los monstruos están bien hechos La verdad Tengo que admitir eso Los monstruos están bien hechos Ok creo que este es un jefe No se como se llama Bloodster Y aquí tenemos chicos A la bestia del clérigo Por si me estas escuchando Tu Tu si por cierto Tu sabes Sabes de quien estoy hablando Acá está tu bestia del clérigo Basura Acá está tu bestia del clérigo Y bueno gente El ultimo move que ya nos trae Este sería de hacer Este Esta cosita medio rara Sabes que me das asco Te voy a matar Muere 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 Maldita sea Muere Por que no te mueres Y bueno gente Este ha sido el video De hoy nos salió Un montón chicos Mi nombre es Y nos veremos En la próxima review De mods Me despido Y chau chau